Estamos con el diputado Omar Lafluf y queremos consultarle acerca de esta movida que nos comentaba Ivonne de Masí, el corredor de los pájaros pintados, que bueno, es una propuesta a nivel nacional, ¿verdad? Sí, primero que nada me gustaría destacar el trabajo de Ivonne. Ivonne es una embajadora del departamento y de fraiventos especialmente. Una fraiventina que la prestamos algunos años afuera, pero la verdad que le pone un empuje y hace todo con una excelencia tremenda y para las autoridades de un departamento como Río Negro, en el caso del Intendente, tener una persona así que lo hace por amor además es realmente importante. Y lo que decía ella cuando ella empieza a hacer el Fashion Day, lo hace en el Anglo. Entonces, yo decía, bueno, es difícil de imaginarse que pudiera hacer un desfile modelo en la latería, donde se hacían los envases para el cornevir. Bueno, lo arreglaron de tal forma que era una cosa maravillosa. O sea que eso es lo primero que quiero decir. Segundo, lo del corredor de los pájaros pintados que se inició hace poco a trabajar todos los departamentos juntos, viene a ser un complemento si se quiere de lo que tenemos que lograr de integración con Argentina también. Y por lo tanto eso es tremendamente importante. Va de la mano del río Uruguay y va de la mano de todos los departamentos del litoral que han encontrado en ese tema una punta de lanza, digamos, de integración. Porque normalmente muchas veces los departamentos tampoco se integran. Este es un elemento integrador donde se complementan desde el tema de las termas en Salto hasta lo que puede ser el sitio patrimonial nuestro, de Fray Ventos, y el sitio patrimonial de Colonia. Entonces en esa integración yo creo que es una excelente idea que hay que apoyarla y hay que dinamizarla. Porque primero vincula a los departamentos y a su vez en ese encuentro turístico se desarrollan las regiones. Muchísimas gracias, diputado. Gracias.